Paterna desinfecta e higieniza las zonas de esparcimiento canino para evitar la proliferación de chinches y pulgas en las instalaciones. Esta semana el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha recorrido las calles de la localidad para acercar el consistorio a la ciudadanía y recoger las impresiones, quejas y sugerencias de los vecinos. Paterna lidera el número de autónomos en la provincia de Valencia. El municipio es el que mayor porcentaje de autónomos sobre población registra, con un 6,52% del total. El grupo Ciudadanos de Paterna ha realizado una propuesta en la que se vuelcan totalmente en facilitar el acceso de los estudiantes del municipio al servicio de transporte público. Yo soy Irma Clemente desde Home TV y nos vemos como cada viernes en el boletín informativo de la localidad de Paterna.